En varias viviendas del sector conocido como Pedro y Zahía, segunda etapa, se puede observar las aguas residuales de las alcantarillas. Alrededor de 15 familias son afectadas por los malos olores putrefactos que emana de la misma. Esta calle está todo el tiempo así, llena de agua, con pestilencia, los niños se caen, los niños se resbalan. ¿Tienen varios pedidos? Claro, y no han venido. En el entorno de los humideros, ubicado en la calle 13 de Noviembre y la Condencia, del Cantón Daule, el agua en posada da un aspecto negruzco, por aquello preocupa a quienes diariamente transitan por el lugar. Por allá de esa calle todo está lleno de agua, esto apesta, cuando hace sol esto se levanta una pestilencia, uno no puede ni comer, esto está malo. Y más que todo también las personas de la tercera edad cuando caminan por aquí se caen, se resbalan. Los moradores piden de manera inmediata a la empresa pública de agua potable EMAPA realice los trabajos de mantenimiento. Con imágenes de Pablo Pluas, informo para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.